de las mejores que tiene nuestro país, también ha hecho trabajos para el exterior, así que Mariana, gracias por estar en la Riva Córdoba. ¿Cómo andás? ¿Cómo están todos ahí? Muy bien. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, la pregunta es, ¿vos fuiste quien le hiciste el tatuaje en el pene a Ulises Bueno? Exactamente, fui yo. Bueno, ¿y cómo es el proceso? ¿Cómo es el tipo de trabajo? Ahí Ulises contaba que realmente le dolió mucho menos que en otras partes del cuerpo. Contanos un poquito, Mariana. Y la verdad que es una zona complicada, porque es una piel que se mueve constantemente, por ende hay que agarrarla de una forma para estirarla y doblarla y poder ahí tatuar. Como es una piel muy finita, como los párpados, hay que tener mucha precaución. O sea que es un tema de dificultad práctica, llamémoslo así, no de dolor físico. No, es claro, es más práctico. Es más complicado que el dolor. Es más, inclusive yo le iba a poner anestesia y Ulises me dijo, no, 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 sin anestesia, tío. ¿Estás seguro? Sí, sí, salí en anestesia. Bueno. Te imaginarás, vos sos una profesional de esto, pero te imaginarás que a nivel popular las memes y uno empieza a pensar y a hacer chistes, porque son chistes fáciles que surgen un poco, porque nos cuesta hablar de este tema si no es en chiste y demás. Pero yo me suponía, cuando Ulises contó el tema, la dificultad, porque en cualquier otra parte del cuerpo, vos te podés apoyar, pero ahí no te podés apoyar en ningún lado para hacer el tatuaje. No, no, tiene que estar o acostado o sentado con las piernas abiertas y bueno, y agarrarlo de una forma que doble y se estire la piel. No estirarlo así, sino doblarlo y estirarlo. Y es complicado, sí. Más cuando tenés que hacer, por ejemplo, que hice yo, que era una línea, que es una flecha, con una pluma y un corazón. Y la flecha tiene que quedar derecha, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Es más o menos. ¿Y hay mucha gente que pide ese tipo de tatuaje? No, la verdad es la primera vez que me tocó en un miembro masculino. Ah, mira vos. Sí hice en el monte Venus, que es en la vagina, y hice en la zona anal a una chica, una mandala. Ah, pero a ver, cuando, no sé cómo fue el proceso, ¿alguien te pidió, o el mismo Ulises, o alguien en nombre de él, y cuando a vos te dijeron de hacer un tatuaje en el pene, vos lo pensaste, dijiste sí inmediatamente, dijiste no, pará, tengo que ver, o no genera ese tipo de cosas en una profesional. Yo en realidad te cuento lo que pasó, cómo pasó. Fue en cuarentena, me mandó un mensaje por Instagram, muy educadamente me dijo, mirá, te lo digo de forma educada, si vos haces tatuajes en miembro masculino. Y yo le contesté, sí, estoy profesional y sí lo hago. Siempre tomando los recaudos, ¿no?, necesarios. Pero sí lo hago. Bueno, después surgió dos, tres mensajes más, como que sí, si se lo iba a hacer, que iba a venir, porque estábamos, imagínate, en cuarentena. Y en cuarentena uno quiere hacerse de todo cuando termina, y papás que te dicen, quiero hacerme un unicornio en la mitad de la frente. Yo me lo tomé como que no iba a pasar, ¿no? Ah, claro. Es más, ni siquiera lo agendé, ni siquiera se lo pasé a la encargada, ni nada. Pensé que no iba a pasar, pero sí. Y cuando en algún momento determinado del proceso, vos ya supiste que lo ibas a tener que hacer, ¿te corrió alguna sensación diferente al resto de tus trabajos o vos lo tomaste como un trabajo más? No, lo tomé tranquila. Yo, el cuerpo del ser humano para mí es un templo. Y para hacer un trabajo hay que hacerlo sumamente tranquila y consciente. Si no estás segura de hacerlo, es mejor no hacerlo. Y decir, mirá, andá con tal profesional. Yo nunca había trabajado en esa zona, pero sí había trabajado en lo que es el monte Venus, lo que es la parte de los párpados. Además, soy dermopigmentadora. Trabajé en la zona anal. O sea, y bueno, me faltaba eso, dije. Bueno, ¿cuánto duró el tatuaje? Porque una sesión, viste, que depende el lugar, la zona, la complejidad. ¿O fue rápido? No, fue rápido. Fue más la previa de preparar todo, de uno también calmarse, estar en el clima. Él estaba re tranquilo. O sea, pero bueno, era más eso, ¿no? Más la previa que lo que llevó el tatuaje en sí. Y también estuvo Ángel, que vino con él al estudio. Cerramos el estudio para él solo. Y vino con Ángelito, que bueno, yo lo quería hacer free hands. Free hands, que free hands es directamente dibujarlo en la piel y después tatuarlo. Ángel me sugirió que era mejor hacerlo, o sea, dibujarlo y hacerlo después en transfer y pasarlo. Así que, bueno, con el consejo de Ángel lo hicimos así. Bueno, ¿y quedó bien? Quedó muy bien. Aparte, me dijo, dejame un espacio para otro carazoncito. ¿Otro más? Porque el día de mañana tengo otro hijo, porque en realidad el corazón es por alma. Está bien. Bueno, espero que la familia Bueno y Pardo sea grande y se pueda hacer el otro corazón. ¡Ah! ¡Ah!